El tiempo pasa y no podemos comprender lo que pasó Donde se esconden nuestros sueños, porque me dijiste adiós Con un luz en la garganta, cuando canto esta canción Para mí no alumbra el sol, nada es lo mismo sin tu amor María, 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 fuego que quema, que ilumina Con una mirada me domina, siempre serás la dueña de mi vida María, 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 llena de fuerza y valentía Yo te voy a amar, de noche y de día, cumpliré todas tus fantasías Cierran mis heridas María, María, María El tiempo pasa y no podemos comprender lo que pasó Donde se esconden nuestros sueños, porque me dijiste adiós Con un luz en la garganta, cuando canto esta canción Para mí no alumbra el sol, nada es lo mismo sin tu amor María, 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 fuego que quema, que ilumina Con una mirada me domina, siempre serás la dueña de mi vida María, 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 llena de fuerza y valentía Yo te voy a amar, de noche y de día, cumpliré todas tus fantasías Cierran mis heridas María